Cuando frenas a los 5 segundos el motor se apaga y cuando apretas el embrague la moto arranca y sale El primer contacto con la moto, verdaderamente sorprendido, una moto muy liviana Relался de la puerta en el primer contacto con la moto acen es de un carácter Te lo saí Puede, de un carácter Es un carácter Puede, de un carácter Puede, de un carácter Acerca este es el comercial de giro motos en argentina del nuevo modelo ignitor 125 entre los nuevos detalles a destacar la tecnología y 3s su motor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada y 11.4 que presenta menor consumo y mayor potencia tablero con información más precisa con indicadores de pata baja del sistema y 3s un potente faro delantero con excelente visibilidad de noche el sistema del tablero analógico digital que tiene todas las advertencias las llantas de aleación y un anti spray trasero junto con el sistema de buses de led traseros que le dan una excelente presencia 5 segundos el motor se apaga cuando ponemos punto muerto o sea a partir de que ponemos el punto muerto se acciona el sistema y 3s maximiliano agüero cuáles fueron las sensaciones de la prueba de la giro ignitor 125 bueno pedro cómo estás la verdad que ahí el primer contacto con la moto verdaderamente sorprendido una moto muy liviana con una ciclística que la verdad nos adaptamos en el minuto 1 que salimos de casa a probarlo el primer día ya nos adaptamos y bueno conociendo el otro día más con la giro ignitor 125 que nos dio giro argentina para hacer el test drive de esta linda unidad una moto 100% urbana muy cómoda presentando el nuevo sistema y 3s que se apaga cuando ponemos punto muerto ahí van a notar ponemos punto muerto 5 segundos la moto se apaga esto hace que gaste menos combustible ahora van a notar accionó el embrague la moto automáticamente arranca pongo primera y salgo las primeras sensaciones sinceramente al no estar acostumbrado fue un poquito raro por ahí parábamos en el semáforo y nos daba o sea que se nos apague la moto en el semáforo es raro viste porque no estábamos acostumbrados ese lado tuvo que adaptarse pero la verdad que los primeros después de un ratito de estar con la moto lo sentimos muy bien nos sorprendió la verdad una vez que encontrás el sistemáticamente los movimientos para trabajar con el sistema y 3s se hace confortable y la verdad que el punto que más se destaca es la manera de economizar con este nuevo sistema ahí vemos las dos motos giro la trasera con el sistema y 3s accionado cuando se detiene en el semáforo se para los 5 segundos y cuando vuelve a apretar el embrague para seguir en marcha la moto nuevamente se enciende con el respectivo ahorro de combustible y 3s de giro motor motorcito 125 la verdad que la caja muy o sea los cambios entraban bien suaves tiene las características de una moto urbana 100% bueno lo que decía hoy el tema de la ciclística para hacer maniobras entre los autos se notó muy cómoda el peso está repartido un cambio ahí de modelo de motor y se notó mucho un punto destacar la caja por ahí a lo que venimos acostumbrado que tenemos la primera para abajo y pues el resto de los cambios para arriba ésta tiene la particularidad de que son todos los cambios para arriba entonces bueno por ahí hay al igual que en la adaptación con el sistema y 3s el hacer todos los cambios para arriba costó un poquito al principio pero nos adaptamos bien la forma de la palanca tiene para trabajar con o sea con el taco y con la punta su posición telescópica delantera en el vídeo lo van a ver la verdad que tanto en piso recto sano como para pasarlo más de burro hicimos algunos pasadas a fondo de las lomas de burro y la moto no te transmite el golpe del de la loma de burro por ahí las imperfecciones en el en el asfalto y en cuanto a la ciclistica de la moto ideal para uso urbano la verdad que la primera sensación que se nota es una moto liviana para hacer lo que es curvas y algún manejo entre autos que hoy la verdad nuestras calles están llenas de autos tenemos que andar con mucho cuidado y andando entre los autos se sintió muy cómoda tiene muy buena ciclística muy suave puntos a favor puntos a favor la verdad que el sistema y 3s se lo veo como un punto muy a favor porque va a costar acostumbrarse pero una vez que lo asimilas tiene una ventaja muy muy importante después le voy a destacar la suspensión la verdad que me sorprendió la suavidad para pasar las lomas de burro para pasar los pozos no nos transmite la vibración o no se siente el pozo cuando lo pasamos que por ahí no lo vemos nos agarra ahí sorprendido absorbe perfectamente y con las cuatro velocidades se siente una moto potente como va se siente una moto potente teniendo en cuenta que es un motor 125 centímetros cúbicos puntos en contra puntos en contra la palanca de cambio la verdad en esta semana si en esta semana que la tuve realmente no no me pude adaptar de hecho subí bajé los cambios siempre con la punta y bueno si subimos es aconsejable es hacerlo el primer cambio si es con la puntera y el resto todo exacta me es así el movimiento exacta me trae la adaptación de otras motos conclusiones conclusión una moto 100% urbana un consumo muy bajo para la ciudad así que recomendable si estás pensando para tanto una primer moto como para una motito para usar todos los días para ir a trabajar de nada pedro gustazo te voy a tratar de explicar un poco cómo funciona el sistema y 3s colocas la llave y la pones en contacto observas que se ilumina en el tablero el indicador y 3s con una luz azul durante dos segundos luego éste se apaga que es que te insta indicando que está funcionando correctamente luego al encender la moto y presionar el botón azul en el manillar el de y 3s lo pones en la posición de on y ahí te vas a dar cuenta que ya está funcionando porque vas a tener en el tablero también pones la primera se dice a circular en forma normal cuando te detenes en algún semáforo o en algún congestionamiento o algo la moto a lembra al embriallar y ponerla en punto muerto la misma se apaga pasado los cinco segundos se enciende simplemente con apretar el embrague y ponerte a funcionar la moto arranca lo más bien desde este botón tenemos la opción de anularlo no se que no lo queramos usar lo podemos apagar bueno casi accionó el sistema así que vamos a presionar el embrague y la moto va a arrancar ponemos primero y salimos motor 125 centímetros cúbicos freno disco delantero tablero digital que nos marca el combustible kilómetros totales y parciales la caja tiene la particularidad que los cambios son todos para arriba por ahí acostumbrado a tener en los demás modelos la primera para abajo y demás todo para arriba hace un poquito hace que nos tengamos que acostumbrar un poquito cuatro velocidades en cuanto a las sensaciones se nota muy livianita al andar está muy bien repartido el peso eso hace que al momento de doblar la moto como tenga buena ciclística es cómoda yo estoy más o menos en un metro setenta y cinco y las rodillas me quedan perfectamente alineadas al tanque muy ágil a la hora de de tener que hacer maniobras dentro de entre los autos y demás que hoy es característico de nuestras calles bueno ahí vieron que llega el semáforo el motor ya se encuentra apagado por ahí al principio como es un sistema nuevo que no estamos acostumbrados a usarlo hace que sea que haya que adaptarse que haya que acostumbrarse que tengamos que sistematizar el movimiento pero una vez que adaptamos los movimientos y que nos acostumbramos al sistema la verdad que que es muy cómodo y por supuesto hace que gastemos menos combustible la sensación de la suspensión hace que que sintamos la moto es muy suave recién pasé un álbum de burro sin frenar y copió perfecto ahí estamos más o menos en 100 100 km por hora que es lo que declara el tablero y nos queda un resto de acelerador como para hacer algún sobrepaso es lo que le decía que las lomas las pasamos sin frenar y y la moto prácticamente no se mueve el botón de guiñada se encuentra cerquita del dedo no hace falta ni siquiera estirarlo por ahí en algunos modelos uno quiere poner el guiño y tiene que estirar el el dedo pulgar en este caso no hace falta ni estirarlo ya nos queda ahí muy accesible bueno como verán es una moto que viaja a 100 km por hora de velocidad promedio no tenemos el el cuenta revoluciones por lo tanto no podemos ver en qué en cuántas vueltas va el motor pero tranquilamente a 100 km por hora podemos podemos viajar nos queda un resto de acelerador como como por ejemplo si tenemos que pasar algún auto ahora yo voy a pasar a este camión ahí le estoy acelerando a fondo nos puso el guiño nos puso el guiño la moto llegó ahí a unos 107 110 casi de tablero a tope de acelerador muy suavecita la verdad no no nos transmite vibraciones en los pies ni en el asiento en las manos esas son propias características de una primera marca nosotros la estuvimos usando por una semana viajando todos los días desde Canin hasta Capital Federal acá por ejemplo estamos sobre la banquina pasando las lomitas de burro los reductores de velocidad que tiene la banquina y miren prácticamente voy con una mano la suspensión absorbe perfectamente la imperfección del terreno fíjense que prácticamente el manurio ni se mueve los espejos nos dan buena visibilidad este angulito que tiene acá en la punta esa forma parte la parte de atrás como verán la moto va cómoda en 100 km por hora por lo tanto en el momento de elegirla tenemos que tener ese punto en cuenta si la vamos a usar más en urbano o por ahí nos movemos de casa al trabajo del trabajo a casa y tenemos un recorrido largo tenemos que tener en cuenta que a 100 km por hora la moto va a andar bien tengamos en cuenta que es un motorcito 125 mucho más no le podemos pedir ya que no ya que no nos transmita vibraciones es un punto importantísimo lo que decía hoy de la ciclística para andar entre los autos es bárbaro la moto se acomoda muy bien a las maniobras la llevamos para un lado o para el otro mirá lo que es esto no entiendo como puede haber tantos autos en la calle mucho más ¡Suscríbete! 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 Conclusión, ¿eh? Conclusión, una moto 100% urbana, un consumo muy bajo para la ciudad. así que recomendable si estás pensando para tanto una primer moto como para una motito para usar todos los días para ir a trabajar de nada Pedro, un gustazo un saludo